Siempre me he preguntado cómo es que cae nieve aquí. A lo mejor y el clima se mezcla con la realidad. ¿O solo será una excusa para comprar suéteres? Ja ja ja, es lo más seguro. Chicos, reúnanse todos para repartir lo del santa secreto. Recuerden que si dicen quién les tocó quedan fuera de la repartición de regalos. No tienes por qué advertirnos. Dudo que alguien sea lo suficientemente idiota como para perder la oportunidad de tener un regalo gratis. El comal le dijo a la olla. Solo no quiero que se estén quejando por quién les tocó, ¿de acuerdo? ¿Con que no me toque cierta persona? Entonces todo está bien. Como si yo quisiera recibir algo de parte tuya. Muy bien todos, ahora revisen quién les tocó y pónganse a preparar el regalo. Diablos. Vaya suerte, no me tocó darle a cierta persona. Sí. Qué suerte. Oye Ben, ¿no quieres cambiar papelito conmigo? Te tocó darle a Jane, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Eso sí es tener mala suerte. ¿Y qué se supone que le dé? ¿Una tabla para cortar? Pues no le des nada y ya. ¿Y quedarme sin regalo? Claro que no. Tengo una idea, vamos a buscar a alguien que quiera cambiarme a la planorrenda, así me ahorro problemas. ¿Acaso no podemos tener una navidad algo más tradicional? ¿Entonces qué opinan, aceptan mi propuesta? Si te das cuenta de que bien podrías quedarte sin regalo por esto, Jeff. Confío en que no dirán nada. A mí ni me mires, yo no acepté meterme a esas ridicules. Entonces sácate de aquí, que estoy hablando con Slendy. Por favor cambia conmigo Slendy por favor. En situaciones como este es el suicidio en Navidad siempre es buena opción. ¿Qué? No sé cuál es el problema con eso Jeff. ¿No lo sabes? Cualquier cosa que le dé esa loca lo tomará como un insulto. Bueno, pues intenta con algo que no pueda tomarlo así. No lo sé, ¿qué cosas le gustan a las chicas como Jane? La cabeza de Jeff en una caja de regalo. Pues no suena tan mal de hecho. No seas idiota, cosas de chicas, como, vestidos, una bufanda. La vieja confiable. Joyas, tal vez unos zapatos. En serio, a Slendy le gustó cuando le di eso. Sigo en pie con lo de tu cabeza o el suicidio. De hecho se veía muy bien con eso puesto. Quiero decir, no puede ser tan complicado hacer feliz a Jane, o sí. A ver qué sale. Si te estás muriendo de frío, ¿por qué no te pones otro suéter? Este es el único que tengo. Muy bien, tengo 6 pesos y una pelusa roja. Quizá pueda comprarle unos calcetines con esto. Con eso no te alcanza ni para unos calcetines de vagabundo. Hola, Dasu. Hola, ¿tienes problemas con tu regalo? Aún me estoy pensando seriamente lo del suicidio. ¿Por qué no le das algo hecho a mano? Mira, yo hice esto con mis propias manos. Es para Ben, ¿verdad? ¿Crees que le guste? Le va a encantar. Creo que se ve bastante bien, nada mal para hacer mi primer intento. Es el vestido más horrendo que he visto en toda mi no vida. Solo estás celoso porque no es para ti. Sí, claro, ¿y de dónde se supone que sacaste el vestido? ¿Eso a quién le importa? Me ahorro mis comentarios, con esto solo lograrás hacer que ella te quiera apuñalar por el cuello. ¿Tú crees? Si quieres darle algo que recuerde para todo el próximo año, regalale los recuerdos de antes de llegar aquí, cuando tú acabaste con su armoniosa vida, cuando la desfiguraste hasta llegar al grado de odiarse a sí misma, cuando le cortabas la cara con una sonrisa, cuando su vida se volvió horrible y su único objetivo fue el acabar contigo. ¿Fotos? Exactamente, juntalas todas en un bonito marco para que pueda colgarlo en su pared. Suena bien, será mejor que vuelva al mundo de los humanos, gracias Insane. Pues, supongo que son de antes de llegar aquí, ¿no? Muy bien, ¿quién sigue de dar regalos? Me parece tan gracioso verlos hacer estas tonterías. Pues ni tanto, por algo has de estar de mirón, ahora dense prisa que me estoy muriendo del frío. Supongo que me toca a mí, toma Jeff, ahora deja de quejarte. Wow, gracias Slendy, ahora podré verme sospechoso cuando vaya a apuñalar a alguien por la espalda en la calle. Vaya vaya, solo falta Jeff de dar su regalo y solo falta a alguien de recibir su presente. Qué mala suerte. Sí, sí, como sea, toma, feliz navidad y esas tonterías. Gracias, a ver si algún día me dan ganas de abrirlo. Como quieras, así me ahorro la humillación pública. Ya me voy a ver el horrendo árbol de navidad. Vamos, Jane, creo que ha hecho lo posible por quedar bien ante todos, sobre todo ante ti. Incluso hoy mató a una mujer en el mundo de los humanos sin razón alguna, ¿no puede quedarse tranquilo aunque sea hoy? Bueno Jane, él es un asesino, y nadie puede hacer nada por eso. Ok, veamos que es su ridículo regalo. Tú... eres... eres de verdad un idiota. ¿Lo ven? Les dije que si le daba cualquier cosa a ella no estaría contenta. Estoy contenta, animal. ¿En serio? Jejeje, bueno, Insight me ayudó un poco. ¿Qué? Eso no es cierto, yo jamás. Supongo que el tipo no es tan malo después de todo. Por supuesto que soy malo. Jeff me interpretó mal, eso no era el plan. Sí claro, ven aquí, es hora de la ridícula foto de Recuerdo Morcosa. Yo no quiero salir en la ridícula foto navideña. Todos listos, sonrían y digan Insight. Insight. Yo no quiero salir en la heira. Yo no quiero irnos un nuevo trae al Extraño. ajo las primeras vimos en el TAREningar. Yo no quiero salir en mi� loose. Lo mismo quiero irnos. ." Yo no quiero estarnos probando en la verdad. ¡Suscríbete!